No sé dónde se está quedando, pero donde se está quedando, que parece que es afuera de un hotel, unos fans lo reconocieron, lo vieron y grabaron video de lo que estaba haciendo. Chequen lo que hicieron. Ahí viene. Ahí está. Ahí está Luis Miguel, ¿lo ven? Justamente, no sé, esto parece como la parte de atrás de un hotel, donde se meten los carros por el backstage y de repente... Y así es, chavitos, brothers y bodercitas, aquí estamos un día más dándole con todo y siguiendo paso a paso la gira de Luis Miguel como perritos falderos. Y bueno, pues como ven que Luis Miguel ya regresó a Estados Unidos, ya está acá, brothers, y es uno de los escenarios más históricos que pueda haber en este país, caray, en Las Vegas, en un escenario que se llama en el Coliseo del Cesar Palace, que es un hotel clásico, legendario, hermoso. De verdad es muy bonito, es súper, súper lujoso. Vamos a tener todo lo que pasó en su concierto, cómo cantó, cómo se vio. El dueño de Saxo University, mi brother Carlos, está adentro, fue a verlo ayer y me dijo que cantó increíble, que de hecho su set de mariachi fue más largo que lo que usualmente es y cantó increíble. Y eso es lo que vamos a ver justamente ahorita, chavos. Pero no sin antes decirles que vayan a, por favor, a Saxion.com.mx porque ahí van a poder graduarse de la high school en solamente seis meses o de la prepa también en seis meses y pueden estudiar inglés, un curso que la verdad los va a tener a un nivel bastante elevado de inglés, que es un curso que se enseña en universidades privadas en México, un nivel altísimo, así que vayan a Saxion.com.mx, pongan este código de Cerral de VIP, brothers, gradúense de su high school aprendiendo inglés y o la prepa en solamente seis meses. También pueden estudiar el curso de ciudadanía en español para volverse ciudadanos acá en Estados Unidos, chavos. Saxion.com.mx. Tiene un chorro de opciones desde high school, prepa, curso de inglés, curso de ciudadanía y otras carreras universitarias que pueden ampliar tus horizontes para poder hacer dinerito y pues poderle dar a tu familia pues lo que se necesita, caray. Vamos a darle, brothers y brothersitas, Saxion.com.mx es tu mejor opción. Ahora sí, vamos a ver cómo le hizo Luis Miguel para cantar tan hermoso porque la verdad llegó con todo, véanlo. Como de costumbre, todo está al revés, ¿no? Todo está bien puesto. Entró un poquito tarde, pero me encanta que se pierda donde está el micrófono y ¡ay, guay, aquí está! ¡Ay, guay, aquí está! ¿Qué? ¿O qué empezamos a la playa? ¿O qué empezamos a la playa? ¿Será que no me amas? ¿No tú me estamos a la playa? ¿O qué empezamos a la playa? ¿O qué empezamos a la playa? ¿Será que no me amas? Cantando increíble Luis Miguel, brothers. Obviamente es la primer canción de su set, pero pues está cantando súper bien. Ahora, siempre hay fans que lo siguen a todas partes. No sé si se está quedando él en el Cesar Palace, que es un hotel precioso, como les digo, o se va al MGM, o de repente rentó una casa ahí en Las Vegas que hay unas casotototas increíbles. No sé dónde se está quedando, pero donde se está quedando, que parece que es afuera de un hotel, unos fans lo reconocieron, lo vieron y grabaron video de lo que estaba haciendo. Chequen lo que hicieron. Ahí viene. Ahí está. Ahí está Luis Miguel, ¿lo ven? Justamente, no sé, esto parece como la parte de atrás de un hotel donde se meten los carros por el backstage y de repente del lugar donde va a ser el concierto, pero ahí está y la gente anda espiándolo y andan como de verdad como investigadores privados viendo lo que hace. Ahí está, véanlo, véanlo, véanlo. Ah, ya no lo hice, ya no lo hice. Ya se dio cuenta que lo están viendo. Sí, 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 sí. Ya no lo hice, ya no lo hice. Ahí está paradito, mi vida. Ahí está. La gente es súper linda, caray. Y ahí lo ven felices, arreglando con su equipo de trabajo algunas cosas. Pero ahí está Luis Miguel, véanlo, obviamente a punto de salir en su camioneta blindada. Yo creo que al concierto. Mira, mi vida. Qué buena onda que se dieron la cita de ir a seguirlo hasta donde está, caray. Porque esto no lo habíamos visto mucho en Estados Unidos, que la gente lo siguiera así. Y qué padre que acá en Las Vegas sí se dieron la tarea de ir a buscarlo, de ir a ver qué está pasando, caray. Ay, hermoso. Oh, qué linda. Pues ahí anda. Y esta mujer hipnotizada con Luis Miguel ahí enfrente de ella. Que a lo mejor no está cerquita, a lo mejor tiene un teléfono que tiene muy buen zoom. Y se fue hasta allá, pero ahí está, se está viendo muy claro. Ya subió. Ahora sí. Lo siguieron a todos lados. Vean, esta aquí está pasando por el Las Vegas, el strip de Las Vegas. Lo siguieron por todos lados y llegó al concierto y lo dio todo, la verdad a mí me encantó cómo cantó. El ambiente en Las Vegas es un ambiente de verdad, como que la gente ya lo extrañábamos aquí en Estados Unidos y estábamos esperando a que regresara, la verdad, súper bien. Chequen cómo cantó. Amor, amor. La soledad, la soledad. De la esperanza. Amor, amor. A mí me encanta cómo la gente entra, saben dónde entrar, dónde apoyarlo en el coro. Él feliz, gozando de cómo canta la gente, los incondicionales. Amor, amor. Amor de Dios para nosotros. ¡No, hombre! Las mujeres se derriten viéndolo bailar ahí en primera fila. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Dándolo todo! ¡Dándolo todo como siempre cañón! Increíble, las chavitas cantando bien, Luis Miguel cantando como siempre, bailando. Se siente el ambiente súper bien ahí en Las Vegas, increíble. Está súper bien, carabelo. ¿Cómo lo están oyendo? Comenten, chavitos, quiero saber cómo lo están oyendo, la verdad. Cantó increíble y tenemos más rolas acá, escuchen. ¡Ahí está! De hecho, a él lo veo súper contento, lo veo muy, muy emocionado, lo veo, o sea, con ganas de estar aquí en Las Vegas. Cambió de zapatos, de hecho, chequen, trae zapatos como de charol ahora, más brillosos, antes eran como de piel de cocodrilo, ahora son brillosos de charol. De esos me gustaban a mí para la primaria y para el kinder, y me siguen gustando cuando te pones un frac, un smoking como él, que se viste elegantísimo, caray. Y a mí me siguen gustando cuando te pones un frac, un frac, un frac. Y a mí me siguen gustando cuando te pones un frac. Este fue Luis Miguel, allá en Las Vegas, está cantando como los dioses, está sonando, el show es increíble, la gente salió contenta. Ayer Carlitos, el dueño de Saxon University, Serral, estuvo increíble, la verdad te voy a mandar videos. Sigo esperando los videos para poder reaccionarlos porque esto estuvo buenísimo, pero si me mandan más videos del concierto de anoche, voy a reaccionarlos mañana. Obviamente él no toca hoy en la noche, él descansa, entonces mañana tendremos videos de lo que pasó, videos formato horizontal, pues de lo que pasó aquí en Las Vegas, que la verdad está buenísimo, brothers. Y espero que se hayan dado cuenta que está cantando increíble. Este fue Luis Miguel en Las Vegas, comenten qué les pareció. Ya saben, brothers, suscríbanse, hagan clic a la campanita, todo eso comenten, compartan para convertirnos en más serraldeados internacionales. Yo los amo, no se les olvide.